Esa es la que me interesa Vamos a ver ahí, esta es la que me baja Mauricio Navarro Ya estamos listos, seguramente alineados Luces de semáforo ¡Avanza! Ya mira, ya lo que se está llevando está adentro, pero bastante a qué le pasó a... ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí!